¡Hola! Bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a platicar de una maravillosa y hermosa raza consentida de mucha gente. Se trata de los bichones. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. ¡Ahora sí, comenzamos! Cuando se habla de los perros bichones, es muy común hacer la referencia a perros como el maltés, el bichón habanero o el bichón frisé. Sin embargo, la familia bichón es mucho más variada, llegando a incluir un total de 7 razas. A continuación, vamos a conocer cuáles son los tipos de bichón, dónde surgieron, qué los caracteriza y cómo puedes diferenciarlos. ¿Cuántos tipos de bichón hay? La FCI reconoce seis tipos de perro bichón, registrados junto a otros perros de compañía. La sección de bichones y razas semejantes incluye al bichón frisé, bichón habanero, bichón maltés, bichón boloñés, cotón de tulear, louchen o pequeño perro león. Otros clubes de perreras, incluyendo el AKC, reconocen el séptimo tipo, el bolón carruso. Veamos cuáles son sus principales características, en qué se diferencian y qué es lo que los une como familia. Número 1. El bichón frisé. Conocido en sus orígenes como el bichón tenerife, este pequeño perro blanco es nativo de los países mediterráneos. Desde su surgimiento, el bichón frisé ha sido criado como perro de compañía. El cuerpo pequeño, la personalidad encantadora y ese deseo incesante por complacer a su dueño, lo convierte en un excelente perro faldero. Esta raza exhibe un comportamiento muy amistoso y extrovertido. Al frisé le encantan las personas y disfruta cuando recibe tanto la atención como la admiración de su familia. Es un tipo de bichón al que siempre deberás tener en casa, compartiendo las comodidades del hogar. Ahora bien, es importante que el dueño de un frisé no se deje confundir por el tamaño y la bonita apariencia. Al ser un perro pequeño y peludo, es muy difícil resistir la tentación de mimarlo y complacerlo, pero esto puede ser contraproducente si lo haces todo el tiempo. Los bichones frisé necesitan un trato amable, pero firme desde que son cachorros. De lo contrario, pueden tornarse muy dominantes. Origen, Francia, España. Esperanza de vida, de 12 a 15 años. Altura, de 23 a 30 centímetros. Peso, de 3 a 5 kilos. Temperamento, cariñoso, alegre, amable, buquetón, inteligente, sensible, extrovertido. Apto para los hogares con niños. ¿Otras mascotas? Sí. Nivel de inteligencia, alto. Nivel de ejercitación, medio. Nivel de mantenimiento, alto. Pelaje, rizos finos y sedosos. Colores, blanco, blanco y albaricoque, y blanco y crema. Hipolegénico, sí. Número 2. El bichón habanero. El bichón habanero es otro de los bichones desarrollados a partir de los pequeños perros blancos que habitaban en la región mediterránea hace más de 2.000 años. La llegada de sus antecesores a la isla de Cuba no está del todo clara, pero se dice que los comerciantes y marineros entregaban a este perrito alegre y simpático como obsequio para ganarse el favor de las familias cubanas más ricas e influyentes. Rápidamente se convirtió en una mascota muy preciada entre la élite. Los cachorros de bichón habanero nunca se vendían, solo se daban a modo de regalo para demostrar estima y gratitud. Se trata de un perro realmente encantador, cuya mayor alegría es estar junto a su dueño. Para él es importante acompañarte, jugar contigo, mostrarte su afecto y seguirte a todas partes. El apego que tiene con su gente es absoluto, de ahí que no sea buena opción para quienes no puedan brindarle suficiente atención. Aunque es un perro tamaño toy, se considera un tipo de bichón robusto y resistente, capaz de participar en juegos y deportes caninos. Su origen, de Cuba. Esperanza de vida, de 14 a 16 años. Altura, 20 a 28 centímetros. Con un peso de 3 a 6 kilogramos. Su temperamento es cariñoso, gentil, inteligente, juguetón, sensible, extrovertido, dulce y apto para hogares con niños. Otras mascotas, sí. Nivel de inteligencia, alto. Nivel de ejercitación, medio-bajo. Nivel de mantenimiento, medio. Pelaje, profuso, suave y sedoso. Ondulado o ligeramente rizado. Colores, blanco, negro, marrón, gris, plateado y azul. Polergénico, sí. Número 3. El bichón maltés. Para muchos admiradores, este es el bichón por excelencia. El maltés es una raza tan antigua que todavía no se conoce su origen exacto. Una de las teorías más aceptadas explica que los comerciantes fenicios lo llevaron desde Egipto hasta Malta, mientras otros aseguran que llegó desde Asia en manos de pueblos nómadas. Se trata de un perro vivaz, inteligente, cariñoso, cuyo verdadero placer es estar con su dueño y ser considerado como parte de la familia. Faseos, viajes, relajación. Querrá estar a tu lado sin importar lo que estés haciendo. Su apariencia delicada y ese aire de perro refinado puede ser bastante engañoso. En realidad, es más fuerte y resistente de lo que parece. Le encanta retosar, brincar y ensuciarse como a cualquier otro perro. Como dueño, no es recomendable sobreprotegerlo ni mimarlo en exceso. El maltés puede volverse demasiado engreído y mostrar resentimiento si la atención se dirige a algo o a alguien que no sea el mismo. Su origen es de Italia, Malta. Esperanza de vida de 15 a 18 años, con una altura de 20 a 25 centímetros. Su peso es de 3 a 4 kilos. Su temperamento activo, dócil, relajado, amable, inteligente, juguetón, sensible y dulce. ¿Es apto para hogares con niños y otras mascotas? Sí. Nivel de inteligencia, alto. Nivel de ejercitación, bajo. Nivel de mantenimiento, medio. Pelaje, largo, liso y sedoso. Colores, blanco impóluto. Tipo alergénico, sí. Número 4. Bichón boloñés. Otro tipo de raza bichón es el boloñés, nombrado en honor a la ciudad de Italia de Bolonia. Se dice que ya en el siglo XIV, los antepasados del boloñés moderno eran muy favorecidos como perros de compañía entre la aristocracia y la nobleza. Su uso como regalo en las cortes reales de Italia, España, Francia, Bélgica y Austria propició la distribución de la raza por toda Europa. Al igual que sus primos cercanos, el bichón boloñés, fue criado para estar cerca de la familia. Es un perro que necesita atención y sentirse involucrado. No es recomendable dejarlo solo por mucho tiempo, ya que suele desarrollar ansiedad y comportamientos destructivos. Si bien no suele ser tan dinámico como otras razas de perros pequeños, sí es juguetón y activo con aquellos en quienes confía. Por lo general, es bastante reservado con los extraños. Como típico representante dentro del grupo de los bichones, este exhibe una gran inteligencia. Es importante que su dueño establezca los límites desde el principio para evitar que siempre se salga con la suya. Su origen es de Italia. Esperanza de vida de 13 a 15 años, con una altura de 25 a 30 centímetros. Peso 2.5 a 4 kilogramos. Temperamento dócil, leal, reservado, serio e ingenioso. ¿Apto para los hogares con niños y otras mascotas? Sí. Nivel de inteligencia, alto. Nivel de ejercitación, medio. Nivel de mantenimiento, alto. Pelaje, largo, suave y tupido. Colores, blanco puro. ¿Y polergénico? Sí. Y bueno, esto sería todo por hoy. No te pierdas la continuación de este tema, ya que tendremos una segunda parte. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. No te olvides dejarnos tu comentario debajo de este video. Por ahora me despido y nos vemos muy pronto.